al comunicador social Mario Benítez, quien es las palabras y las va a compartir por todos nosotros. Gracias, Udria. Un saludo cordial a la vicepresidenta, primera vicepresidenta de Costa Rica, doctora Epsi Campbell Bar. Un saludo especial a toda la comisión legal de la bancada Afro de Colombia. Quiero enviarle también un saludo especial al doctor Pastor de Villas Murillo, a la secretaria de la comisión legal, Vanessa Aguilar Moreno. Entre otras cosas, premio 10 grandes de Chocó en 2017. Una gran lideresa y ganadora del premio Democracy Hour. Primera mujer negra en el país, primera mujer colombiana que se lo gana, primera chocuana que se gana ese premio. En Washington le hicimos mucho seguimiento a este gran triunfo. Un saludo cordial al doctor Milton Angulo Ibero, al doctor Hernán Vanguero, a la doctora Rosario Rosano Peña, que no tengo palabras para significarla. Creo que la palabra grande nos quedó corta y seguiremos haciéndole los homenajes que podamos hacerle en lo sucesivo, en el presente y, bueno, cuando, cuando, cada vez que se pueda. A la doctora Nigeria Rentería, muchas gracias por estar en este espacio. Quiero saludar especialmente a la doctora Udí Andrade Salazar, recién designada como directora de las Comunidades Negras. Sé que lo va a hacer muy bien porque en Condoto nos han enseñado a hacer las cosas bien. Un saludo especial también al doctor Mario Luis Inestros Artís, registrador especial de Kennedy, y a la mesa de Si Yo Cambio, Si Yo Cambio, Si Yo Cambio, con su grupo de pensamiento estratégico. Muchas gracias a los periodistas, a Demar Murillo, que veo por aquí, a Gonzalo Díaz, a Elmar Valencia, perdón, a Gonzalo Díaz, aquí a Calidad Sánchez, acudí y, bueno, no sé quién se me queda, la mesa de la clínica Renovar, con quien hemos hecho una importante alianza, y ha dejado sus frutos. Ya lo dijeron, yo soy Mario Luis Benítez Arboleda, nací en Condoto, Chocó, orgullosamente de este municipio, y quiero contarles que aquí no puede haber un mensaje distinto hoy, en este encuentro, que la unidad. No puede haber un mensaje distinto hoy, en este escenario, que los colombianos, porque ya ni tan siquiera digo los chocuanos, los colombianos, empezamos a auto-reconocernos. Nosotros iniciamos un camino en 2009, como quien dice, cumplimos 10 años en este trasegar, haciendo trabajo social, pero, ante todo, haciendo comunicación social. Y entendimos, desde hace 10 años, que los medios de comunicación, el periodismo en el país, debe constituirse en un medio transformador de sociedad al más alto nivel. Y entonces, aprendimos la tarea. Infortunadamente, nos toca informar hechos negativos, porque es parte también del ejercicio periodístico que tenemos que cumplir todos los días. Pero también tenemos un compromiso con las comunidades, con la sociedad, escucharlos, pero además de escucharlos, plantear alternativas de solución a sus problemas. y no somos el Estado, pero hemos cumplido tareas que le corresponden al Estado. Hemos cumplido, desde si yo cambio, el Chocó cambia, tareas que le corresponden a los gobiernos presentes. pero también entendemos que es parte de nuestra infinita tarea. Y ese camino lo vamos a continuar. Y por eso hoy exaltamos enormemente la alianza estratégica que hemos venido haciendo con la clínica renovada en cabeza de Rosario Lozano que ha incidido en los cuatro puntos cardinales del departamento del Chocó, del Pacífico Colombiano y de Colombia. Creo que los premios no son en vano y los reconocimientos no son en vano. Debo exaltar la labor escondida por detrás de Vanessa Aguilar Moreno, una lideresa social que nos ha dado la mano siempre y ha estado allí con nosotros apoyándonos y brindándonos sin mezquindad su liderazgo. Porque es algo que tenemos que aprender los colombianos. A no ser mezquino con los liderazgos. Y ese es un camino largo que tenemos que recorrer. Entonces nosotros diseñamos y presentamos a los chocuanos la plataforma social Si yo cambio yo lo cambio con cinco E's temáticos. Y aquí quiero detenerme un segundo en algo. Algunos sociólogos han dicho que esto está carente de concepto sociológico porque nos hemos atrevido a decir que el chocuano de hoy está inmerso en unas condiciones de pobreza mental y esas condiciones de pobreza mental han llevado al chocuano de hoy a tener unas condiciones de pobreza material y ambas condiciones han llevado al chocuano al hombre del pacífico porque esto transgrede a no creer en sí mismo y entonces hay una tarea importantísima en si yo cambio yo lo cambio y aquí me da mucha pena con los sociólogos y es elevar la autoestima del hombre del pacífico porque la tiene muy baja y segunda tarea es recuperar esos valores y esos principios doctora Edith Campbell ya que necesitamos que usted nos ayude desde Costa Rica que los chocuanos que los colombianos hemos perdido esa es una tarea importante que tenemos que hacer desde las comunidades negras también doctora desde la bíblica renovar con la alianza no hemos venido haciendo promoviendo campañas como yo amo el buen trato promoviendo iniciativas como los encuentros de transformación personal doctora Rosario que los tenemos que retomar de por Dios los tenemos que retomar el chocuano necesita y entonces aquí hay cinco es temático primero generar valores a partir de las y por qué generar valores a partir de las porque somos un medio digital y educamos a partir de las segundo la cultura ciudadana porque hemos entendido que más que hay un problema de cultura social hay un problema de cultura ciudadana hay un problema de cultura social y más que un problema de cultura social hay un problema de cultura general tercer eje temático es el emprendimiento como quisiéramos que nuestros jóvenes no estuvieran inmersos en la delincuencia o en hechos delictivos o en prácticas ilegales justificando que tienen que llevar así el pan coger a su casa hay una línea estratégica que es la cuarta a mi me encanta y no me quiero extender que es el redireccionamiento político y administrativo no solamente de Chocó sino del pacífico el país latinoamérica y el mundo y la he escuchado mucho doctor a usted en sus intervenciones la sigo en su página de facebook y me encanta como promueve esa participación de la mujer en los espacios de poder porque ahí tenemos que estar en los espacios de poder hay una quinta línea estratégica y es el liderazgo nosotros desde la plataforma social si yo cambio el Chocó cambia hemos venido promoviendo el liderazgo y hemos dicho el Chocó el pacífico y Colombia requieren de liderazgos sostenibles en el tiempo no liderazgos que nazcan hoy buena mañana liderazgos sostenibles en el tiempo y hemos venido diciendo también que si yo cambio el Chocó cambia con sus capítulos especiales si yo cambio el pacífico cambia si yo cambio Colombia cambia si yo cambio el mundo cambia deberá convertirse en el afluente del cambio del mundo porque ya estuvimos en Argentina porque ya estuvimos con el registrador que está aquí en el presente Mario Luis Enestrosa Ortiz en Guatemala ya estuvimos en Salvador hemos estado en Perú y hemos estado en Colombia incidiendo y hablando de cambio y de transformación yo quiero terminar este discurso diciéndoles que ya el Chocó ya el Pacífico ya Colombia no aguanta más desunión ni aguanta más odios ni aguanta más rabia ni aguanta más intriga por eso hemos creado los premios diez grandes del Chocó que tienen que convertirse doctora Rosario Vanessa doctora Astrid Sánchez doctora Nigeria presidente de la bancada afro en los diez grandes no del Pacífico en los diez grandes de Colombia y llegar hasta los diez grandes del mundo y que aquí en Colombia y en el departamento de Chocó estén personajes de la talla internacional como la vicepresidenta de Costa Rica que nos duele no tenerla el siete de febrero en Quintó ese era el pensado para entregarle el galardón premio internacional mujer un aplauso para ella por favor entonces los premios diez grandes del Chocó nacen con esa ilusión de apartar de los colombianos de los chocuanos específicamente esos sentimientos negativos tan fuertes generadores de odio de intriga de maldad entre los chocuanos ese es un mensaje claro que queremos enviar nosotros no hacemos los piernos y los diez grandes del Chocó por otro motivo no no queremos protagonismo no yo no estoy para que me reconozcan no yo estoy para en vez de dividir unir y los diez grandes del Chocó son un espacio de autorreconocimiento un espacio de unión de reconciliación y el siete de febrero estaremos reclibrando la segunda versión de los premios diez grandes de Chocó Cicet en Quintó Chocó donde están todos cordialmente invitados basta decir que Chocó y el Pacífico se merecen su suerte porque es una mentira la suerte de Chocó y del Pacífico somos nosotros mismos son ustedes que están sentados ahí buenas noches chocó 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 Gracias.